Ella es la esposa de Pablo Lille Ella es la esposa de Pablo Lille, el actor mexicano en arresto domiciliario por golpear a un hombre que murió. La vida de Ana Araujo no volverá a ser la misma, pues el padre de sus hijos podría pasar su vida en prisión. El incidente vial en las calles de Miami, Florida, que protagonizó el actor mexicano Pablo Lille y un cubano de 63 años repercutió en sus familias, pues mientras unos lloran la pérdida de un ser querido, otros viven en la incertidumbre sobre la situación legal y el futuro que les espera. Y es que el protagonista de telenovelas y películas en México dio un golpe a un hombre de la tercera edad que se había bajado a reclamar que se le hayan cruzado con su vehículo. Todo derivó en la muerte de Juan Hernández y en el arresto domiciliario de Lille mientras espera conocer los cargos a los que se enfrentará. La viuda del cubano quiere que caiga el peso de la ley sobre el actor, quien está casado desde 2014 con Ana Araujo, una influencer y coach de salud y estilo de vida. Para ambas ha sido un viacrucis. A los pocos días de la muerte del anciano, la corte llamó a Pablo Lille, y su esposa asistió para apoyarlo, mostrándose seria en todo momento. Esa tarde, la viuda de Hernández tuvo que ser atendida por médicos porque se iba a desmayar. El Instagram de Ana Araujo parecería que guarda una similitud con la pausa que este acontecimiento produjo en su vida. Desde finales de marzo no ha publicado ninguna foto. Su última publicación fue el 27 de marzo, y reflexionaba sobre el aprendizaje que los padres deben obtener de los hijos. En la foto aparece con Aranza y Mauro, quienes adoran a Pablo Lille. Pablo y Ana fueron novios en la adolescencia, pero terminaron, después de ocho años se reencontraron y el amor resurgió. Ella ya tenía a su hija Aranza, quien estableció una conexión con Pablo Lille que él presumía en cada entrevista. El hecho de que ella me escogiera como papá, para mí es invaluable, y ese voto de confianza que tengo de su parte es algo que no puedo traicionar en la vida, le dijo a la revista Hola. En 2015. Pese a que ha surgido la versión de que Pablo Lille tiene episodio de arranques de ira, lo que demostraban en redes sociales está muy alejado de una pareja con violencia. Su amor y complicidad fueron retratadas por años en varias ocasiones. Ya con la paternidad como parte de su vida, el actor decidió tener un hijo propio con Ana y así nació Mauro. Durante su bautizo en 2014, la pareja se casó en Mazatlán, Sinaloa. Ana no ha comentado nada ante los medios de comunicación, pero si su esposo es hallado culpable, este podría pasar de 15 años en prisión a cadena perpetua, y sus vidas definitivamente no serán las mismas. Ella tiene una carrera como coach de estilo de vida saludable, con la que tendrá que hacer frente a los gastos familiares, pues el actor usará sus recursos económicos para defenderse ante la corte, luego de que se quedó sin varias oportunidades de trabajo y, lo reemplazaron en una película, no podrá ser considerado para una telenovela en Televisa ni podrán estrenar una serie en la que había participado. Más ataques de ira del actor mexicano Pablo Lili salen a la luz. Una revista mexicana asegura que el actor mexicano Pablo Lili, investigado por la muerte de un adulto mayor al que golpeó en medio de una discusión de tránsito, sufre de delirio de persecución y ataques de ira. El medio hace estas afirmaciones tras haber conversado con una persona cercana a él. Según esta fuente, que no es identificada por la revista Tepnotas, no es la primera vez que Lili tiene un ataque de agresividad. Pablo reacciona agresivo cada que siente que algo no está bien o cree que está en una situación de peligro. El informante calificó al actor como una persona cumplida, sociable con la gente con la que trabaja, pero añadió que cuando algo no le gusta se le sale el diablo y tiene sus arranques de ira, suele ser un poco prepotente, pero cuando se da cuenta de que hizo mal, pide disculpas y trata de arreglarlo inmediatamente. Así, cuenta la fuente, una vez Lili correteó a un paparazzi porque no le pareció que le tomara fotos en un parque, pero solo trataba de que no dañaran su integridad ni la de su familia. Pablo es muy dulce con su familia y haría cualquier cosa para defenderlos y protegerlos. Este es, precisamente, el argumento en el que se basa la defensa de Lili que busca que el actor no sea condenado por homicidio. Según informes, el mexicano golpeó a Juan Ricardo Hernández de 63 años porque temía por la seguridad de su hijo de 6 años, que viajaba con él en el asiento trasero del auto. Para la familia del actor, dice el informante, lo que está sucediendo ha sido una tragedia, pues él no es un mal tipo, solo tiene el problema de no saber controlar su ira. Si hubiera tratado esto desde hace muchos años, lo que pasó en Miami se habría evitado, sentenció. Sobre el estado de ánimo de actor, la fuente aseguró que Lili se encuentra muy mal, muy triste y deprimido, se la pasa llorando por todo lo que está pasando, sobre todo porque podría ir a la cárcel por 15 años o ser condenado a cadena perpetua. Eso no lo deja comer ni dormir, pero aún tiene la esperanza de que se demuestre que todo fue un accidente. Esto se suma a una ola de comentarios negativos que se han emitido en redes sociales en contra de Lili desde el pasado 31 de marzo del 2019, día en el que tuvo lugar el incidente y que se intensificaron el pasado 4 de abril, cuando se dio a conocer que el hombre al que Lili golpeó murió luego de que los familiares decidieron desconectarlo de las máquinas que lo mantenían con vida en el hospital Jackson Memorial. Artistas cubanos han criticado el accionar de Lili, uno de ellos es Adrián Dimonte quien aseguró que Hernández no era amenaza. Espero que a Pablo le caiga todo el peso de la ley, lo que hizo no fue proteger a su familia, solo asesinar. Este tipo de comentarios están afectando, aún más, la imagen de Pablo, dice la fuente de Tepnotas que añade que hay personas que conocen de los arranques de ira de Lili y que ha caído en conductas violentas, pero nunca como lo que sucedió en Miami. Añadió que la defensa del actor luchará para que la condena sea lo menos dura posible, pues saben que actuó irracionalmente, pero nunca con Dolo y que Lule no se librará de pisar la prisión a pesar de que sus abogados negociarán para que el actor cumpla su sentencia con arresto domiciliario. Ella es la esposa de Pablo Lile, el actor mexicano en arresto domiciliario por golpear a un hombre que murió. La vida de Ana Araujo no volverá a ser la misma, pues el padre de sus hijos podría pasar su vida en prisión. El incidente vial en las calles de Miami, Florida, que protagonizó el actor mexicano Pablo Lile y un cubano de 63 años repercutió en sus familias, pues mientras unos lloran la pérdida de un ser querido, otros viven en la incertidumbre sobre la situación legal y el futuro que les espera. Y es que el protagonista de telenovelas y películas en México dio un golpe a un hombre de la tercera edad que se había bajado a reclamar que se le hayan cruzado con su vehículo. Todo derivó en la muerte de Juan Hernández y en el arresto domiciliario de Lile mientras espera conocer los cargos a los que se enfrentará. La viuda del cubano quiere que caiga el peso de la ley sobre el actor, quien está casado desde 2014 con Ana Araujo, una influencer y coach de salud y estilo de vida. Para ambas ha sido un viacrucis. A los pocos días de la muerte del anciano, la corte llamó a Pablo Lile, y su esposa asistió para apoyarlo, mostrándose seria en todo momento. Esa tarde, la viuda de Hernández tuvo que ser atendida por médicos porque se iba a desmayar. El Instagram de Ana Araujo parecería que guarda una similitud con la pausa que este acontecimiento produjo en su vida. Desde finales de marzo no ha publicado ninguna foto. Su última publicación fue el 27 de marzo, y reflexionaba sobre el aprendizaje que los padres deben obtener de los hijos. En la foto aparece con Aranza y Mauro, quienes adoran a Pablo Lile. Pablo y Ana fueron novios en la adolescencia, pero terminaron, después de ocho años se reencontraron y el amor resurgió. Ella ya tenía a su hija Aranza, quien estableció una conexión con Pablo Lile que él presumía en cada entrevista. El hecho de que ella me escogiera como papá, para mí es invaluable, y ese voto de confianza que tengo de su parte es algo que no puedo traicionar en la vida, le dijo a la revista Hola. En 2015. Pese a que ha surgido la versión de que Pablo Lile tiene episodio de arranques de ira, lo que demostraban en redes sociales está muy alejado de una pareja con violencia. Su amor y complicidad fueron retratadas por años en varias ocasiones. Ya con la paternidad como parte de su vida, el actor decidió tener un hijo propio con Ana y así nació Mauro. Durante su bautizo en 2014, la pareja se casó en Mazatlán, Sinaloa. Ana no ha comentado nada ante los medios de comunicación, pero si su esposo es hallado culpable, este podría pasar de 15 años en prisión a cadena perpetua, y sus vidas definitivamente no serán las mismas. Ella tiene una carrera como coach de estilo de vida saludable, con la que tendrá que hacer frente a los gastos familiares, pues el actor usará sus recursos económicos para defenderse ante la corte, luego de que se quedó sin varias oportunidades de trabajo y, lo reemplazaron en una película, no podrá ser considerado para una telenovela en Televisa ni podrán estrenar una serie en la que había participado. Gracias por ver el video.